En noticias de última hora, híjole, vean ustedes, se quedó sin sus milloncitos, se queda sin sus milloncitos la señora Norma Piña. Recordemos que ella tenía un fideicomiso destinado para su retiro, porque ella ya se va. Entonces, como sabía que ella se va, dice, ah, yo me voy, quita de la pena. Y entre la cofradía de los machuchones de los ministros, pues estaban precisamente guardando 15 mil millones de pesos. Entonces, ahora, ya que se está iniciando este proceso, por cierto, en estos momentos quieren detenerlo, pero no van a poder. O sea, piden a la presidenta Claudia que ya empiecen a ver lo del presupuesto para el proceso de elección de jueces. Es decir, Guadalupe Tadell está diciendo a la presidenta, presidenta, ya es hora de que nos vaya dando más o menos el presupuesto, que son 17 mil millones de pesos que estaban ya en la bolsa del fideicomiso. Y ya sentía Norma Piña, ya sentía Norma Piña que era de ella. ¡En serio! Y bueno, cómo me encantan los finales felices. La convocatoria que emitirá el Senado de la República para elección de jueces y ministros y magistradas establece que los poderes de la Unión Ejecutivo, Judicial y Legislativo instalarán sus respectivos comités de evaluación a más tardar el 31 de octubre. Y bueno, uno de los transitorios establece que se solicitará al Ejecutivo, por conducta de Hacienda y Crédito Público, que asigne presupuestos de egreso a la partida complementaria para que el INE lleve a cabo la organización y desarrollo del proceso electoral. Los poderes de la Unión también deberán proveer recursos necesarios para que los comités de evaluación inicien y desarrollen las tareas de convocatorias, les asigna y emplaza. Bueno, ahora sí, híjole, pobrecita Norma Piña. O sea, es un día negro para ella. Es un día negro para ella. Mandó a sus porros a Palacio Nacional para que dieran un portazo. Esto, imagínate, imagínate qué tan desesperado tienes que estar para intentar darle un golpe desesperado al gobierno y fracasar en el intento. Y pues bueno, el presidente del Senado, el valeroso bellaco, querido Noroña, señaló que el día de hoy van a receso de cuatro horas en el Senado porque la oposición no firmó la convocatoria para la elección de personas juzgadoras. El presidente del Senado, entre otras palabras, también señala que ellos van a estar en la mejor disposición y que no quería tomar una decisión premeditada y que se diga que hay una dictadura. No, se va a tomar a conciencia y a consideración todos los integrantes del Pleno. Entonces, aquí vemos lo que dijo. Había pensado convocarles porque, como comenté en el Pleno y comentamos en la mesa directiva, pues otra vez es un día histórico e inédito, porque hoy se emitirá la convocatoria para que por primera vez se elijan a las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo, la mitad en junio de 2025 es para esa convocatoria de los tres poderes. La Cámara de Senadores, según el marco constitucional, tiene la responsabilidad, la facultad, de emitir esa convocatoria que plantea además la creación de comités de evaluación en cada uno de los tres poderes y abrir el registro. Si me pasan, por cierto, la convocatoria, por si me preguntan alguna cosa puntual y no la cite yo de memoria. Pero la mañana se fue complicando, muchas gracias, se fue complicando y ya no los convoqué. Y ahora me imagino que tendrán preguntas por el receso. Entonces, si quieren, atiendo a las preguntas. Bueno, quisieron detener este proceso en la primera parte, que es precisamente la convocatoria. Es decir, el Senado ya abre la convocatoria. Y, por ejemplo, yo, si quiero ser juez, me tengo que inscribir a la convocatoria. Hay un teléfono descompuesto por parte de la derecha que busca confundir a las personas que señalan. A ver, es que se eligieron a los jueces mediante tómbola. No sé cuántos de ustedes ya lo escucharon. Donde se señala que se habían elegido a los jueces mediante tómbola. Eso es completamente falso. Lo que se llevó a cabo fue el proceso de la selección para las curules que se van a votar en el 2025 y la otra mitad en el 2027. Entonces, hay un teléfono descompuesto propio de la derecha conservadora y hoy, según ellos, no quieren votar. Noroña dice, a ver, déjense de cosas. Ya nada para la reforma. Pero ustedes quieren seguir con eso. Están enchilados, ¿eh? Están enchilados. Hoy intentaron bloquear precisamente Palacio Nacional donde estaban saliendo los empresarios porque lo que querían era reventar esta reunión que tuvo la presidenta. No van a poder. De una vez les decimos, ustedes son minoría, son una minoría rapaz, su voz no cuenta porque así lo decidió el pueblo. Son muy poquitos. 36 millones contra 10 millones, entre comillas, que no existen. Son bien poquitos. Arrímense. Arrímense al calor. No, 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 no. Esas marchitas pedorras. Si convoca la presidenta, si convoca al pueblo de México, la van a seguir millones. Y ustedes están moralmente derrotados. Y lo que les sigue. Y lo que les sigue, Papa. Entonces, hay que decirlo, amigos, amigas. Estos señores de la corte van a seguir con sus tonterías, pero el pueblo de México ya decidió. Eso es lo que no han entendido y no han aprendido al respecto. Vamos a escuchar. ¡Muchas gracias! 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 Bueno, muchos ahí son acarreados de piña. ¿Cómo no va a estar enojada Piña? Que conste que ella está abogando a la violencia, que conste que ella está llamando a la rebeldía, que conste que la presidenta los había felicitado porque supuestamente iban a regresar el 16 de octubre a sus labores. No fue así. Mintieron nuevamente. Pero a estas alturas del partido la verdad es que ya no nos sorprende. Ya no nos sorprende. Sabíamos que este tipo de situaciones se pueden llevar a cabo. La diferencia es que la presidenta ya dijo una cosa muy importante. Ya dijo una cosa muy importante la presidenta de este país. Cuidado, porque si quieren seguir marchando no les vamos a pagar. Me parecería lo correcto. A mí me parecería correcto que ya se les ponga un estate quieto. ¿Cuántos van a aguantar? ¿Cuántos van a aguantar, papá? Muy pocos, la verdad. Entonces, están enojados porque los fideicomisos, el famoso fideicomiso de 15 mil millones, va a servir para pagar las elecciones. Y Guadalupe Tadej ya le está diciendo a la presidenta que por favor envíe en corto el dinero. ¡Ay, Dios mío! Haz de cuenta que le estás quitando el corazón a la piñata porque se desviven por el dinero. Su único Dios es el dinero. Y ahora ya lo perdieron. Se les fue su pensión vitalicia. Supuestamente, este dinero de los 15 mil millones era para pagar las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No, ese dinero ya está contemplado en el presupuesto de la Federación. Sin embargo, ellos son los que están reclamando ese dinero porque los mandó piña. Por eso. Entonces, fíjense bien las narrativas, cómo se van manejando, cómo el día de hoy cambia absolutamente todo. Bueno, bueno, amigos, amigas. Híjole, están moralmente derrotados y lo que les sigue, papá. Y lo que les sigue. Pero bueno, vámonos a más.